¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, pues continuamos aquí desde el recinto ferial de la Feria de San Miguel 2019, 18.52 minutos. Pierdo la vista porque me voy al móvil para decir la hora exacta para que puedan comprobar que estamos en riguroso directo, para que puedan comprobar que este ambiente que ya va tomando el real de la feria, pues es en este mismo momento que si todavía estás en casa, pues hay tiempo más que suficiente para venirte ya para el recinto ferial. Incluso el resto de pueblos de la sierra que nos están viendo, muchos de ustedes se estarán preparando para venir a la Feria de Arcos. Si hay alguien que tiene dudas, para acá, a echar un buen ratito. Vamos a continuar con protagonistas y vamos a tener una persona con la que ya estuvimos hablando en el arranque de esta feria y a estas alturas queremos ver cómo va llevando la celebración que afronta hoy, yo diría, su punto álgido esta noche en cuanto al volumen de visitantes y mañana que yo adelantaba que creo que va a ser un día con bastante público por aquello del festivo del lunes. Vamos a verlo. Juanra Barroso, que es el delegado de fiestas, con cargo casi recién estrenado hace unos meses y afrontando una celebración como esta. ¿Cómo lo llevas, Juanra? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos y a todas. Pues bien, bien, se lleva con la intensidad que requiere una feria como es nuestra Feria de San Miguel. Bastante intenso, ya a día de hoy, sábado por la tarde, ya el cansancio haciendo un poquillo de presencia y algo de mella, pero bueno, todavía estamos aguantando. Y además es que estás ahí regularcete, ¿no? Estoy a base de pastillas. Ayer me tuve que ir pronto porque empezó ya el cuerpo a aflojear un poco porque esto, como sabéis, no es un trabajo ni es un esfuerzo desde el miércoles para acá, sino que llevamos muchos días, mucho tiempo liado con esta feria. Y bueno, al final, pues, la edad no perdona tampoco, Antonio, y hay que descansar un poquito. Vamos, ya he recargado pilas y aquí estamos otra vez. Con la fuerza que teníamos nosotros, Juanra, cuando... Cuando todo se pierde. Echábamos aquí en el real. Antes nos parecían cortas las horas, ¿eh? Pero, ¿qué va, qué va? ¿Qué va, qué va? Y el cuerpo lo nota, ¿eh? Y te dice, oye, ¿qué pasa? Para, tira, no sé qué. Yo un servidor llevo hoy sin desayunar y sin comer hasta ahora. O sea, que imagínense, con el jaleo. Y vamos de jaleo-jaleo. Y es que el cuerpo lo nota. Y aquí hay mucho trabajo detrás de estos días previos que no se ve. Y muchos problemas, muchas historias que sorbentar. Y mucha responsabilidad, ¿no? Y sobre todo mucha responsabilidad porque tenéis que estar pendientes de muchas cosas porque un fallo aquí puede ser una desgracia. Efectivamente. Aquí, bueno, por suerte, la gente que nos visita a nuestras ferias, pues, se limita a pasarlo bien, ¿no? Pero sí es verdad que detrás de todo esto hay una infraestructura, una organización bastante potente, bastante comprometida con el trabajo para que todo esto pueda salir adelante. Y sí, tenemos el móvil, pues, las 24 horas disponibles los 7 días de la semana, ¿no? Los 24 a 7 famosos. Porque esto es así, esto va surgiendo imprevisto, va surgiendo incidencia que hay que ir resolviendo sobre la marcha para que el rumbo de esta feria, pues, no se pare, no se detenga. Faltan las horas de mayor afluencia de público, o así lo presuponemos, de cara a esta noche, hasta este momento. ¿Qué tal ha estado el desarrollo de la fiesta? ¿Qué tal se está llevando a cabo todo? ¿Alguna cuestión a reseñar? Bien, pues, por lo general, no hay que reseñar ninguna incidencia, así, bueno, lo típico, los servicios sanitarios que han tenido un par de intervenciones, que desde aquí aprovecho para felicitarlo porque han actuado de manera rápida y eficaz. Como te decía, por lo general, ninguna incidencia, nada que resaltar, lo que sí que, bueno, lo veis ahora mismo por las cámaras. El público sigue llegando, la verdad que allí tuvimos una noche con bastante gran influencia, la misma que se espera para hoy y para mañana, que como decía también, en previsión de ese lunes festivo de resaca que tenemos, pues, se prevé ir la influencia de bastantes personas. Bastante público por aquí, al menos el local, es cierto que a lo mejor ya los que vienen de fuera pues puede bajar un poco, pero con respecto a otros domingos de otros años, sí que parece que se podría animar un poco la gente por el festivo. Sí, sí, la previsión es bastante buena. De un gran día. Ya, efectivamente, dependerá de varios factores. Es verdad que el tiempo nos está acompañando al 100%. Sí, yo también antes, el tiempo acompaña, lo reseñaba, lo destacaba ayer el alcalde Isidoro Gambín. Cuando hace días como estos, con calorcito, aquí se está muy agradable, porque la arboleda te permite dar un paseo muy agradable. Claro, tenemos un recinto que, igual que decimos, que es bastante incómodo para muchas cosas. Tiene una gran ventaja y es que tiene un cobertizo natural, como veis aquí con estos árboles que dan sombra a las 24, bueno, por lo menos todas las horas de calor y de sol. Entonces, pues bueno, es una ventaja que realmente se puede aprovechar. ¿Qué pasa? Que, bueno, nos hemos encontrado con muchos años, que ha venido feria de lluvia y evidentemente eso estropea bastante la fiesta. Este año hemos tenido una suerte estupenda. Tenemos unos días que incluso la calor está haciendo presencia, pero no de manera tan fuerte como otro año. Así que la verdad que, con respecto al tiempo, no podemos quejarnos. Como no estamos grabando para que los espectadores lo vean el martes, el miércoles que viene, el jueves, la semana que viene, aunque bueno, sí que lo pueden ver repetido probablemente muchos otros días, estamos en riguroso directo. Sí que podemos recordar a los espectadores qué tenemos esta noche por aquí en cuanto a actuaciones, qué tenemos previsto, porque todavía puede que nos encontremos algún despistado, que puede que venga un artista que le gusta y que pueda pasar por aquí a disfrutar de forma gratuita, que es como son los conciertos de la Feria de San Miguel. Sí, por supuesto, ya hoy sábado, que ya hemos pasado el ecuador de nuestra feria, pues lo que nos queda en nuestro recinto municipal, en el escenario principal, esta noche vamos a contar a partir de las once y media aproximadamente, con una de las actuaciones estelares que contamos en nuestro programa de actuaciones con Falete, que bueno, tenemos poco que decir, es un artista reconocido a nivel nacional, por todos lados, con una calidad artística incuestionable, y para todo aquel que todavía no tenga ningún plan hecho para esta noche, pues aquí tenemos las puertas de nuestro recinto abiertas para todo el que quiera venir. ¿A qué hora se está apriendo? A partir de las once y media aproximadamente, tendrá su cuarto de hora, veinte minutos de rigor, pero bueno, para esperar a que la gente le dé tiempo de acudir, y ya mañana pues pondremos el broche final, mañana domingo, a partir de las diez de la noche, con nuestra vecina y artista María Márquez, nuestra vecina de Villamartín, la ganadora del programa Yo Soy del Sur, que estoy seguro que también nos va a deleitar con un pedazo de espectáculo y un pedazo de concierto, también ella va a contar con la colaboración y algunas sorpresitas de otros artistas que van a poner su granito de arena. O sea que ya lo tienen a ir en el calendario, el de esta misma noche, ya lo decimos, estamos en directo sábado, lo digo por si nos están viendo y dicen, ha dicho esta noche, pero a lo mejor esto se grabó el jueves, ¿no? No, no, esta noche sábado tenemos la actuación de Falete y mañana la de nuestra vecina villamartínese, que levanta gran expectación y que no sabemos si incluso muchos vecinos también de Villamartín y del resto de la sierra podrán venir a verla. Es gratis, o sea, más barato que esto es imposible. Ya ahora mismo, como se suele decir, está todo previsto y todo planteado para que el que quiera venir de manera gratuita y en un recinto de estas condiciones, pues solamente tiene que traer las ganas de pasarlo bien y de echar un rato bueno de música rodeado de familiares, de amigos y conocidos. Entiendo que mañana será el preámbulo a los Juegos Artificiales. Exactamente. En realidad, como decía, digamos, el culmen de nuestra feria lo pondrá María Márquez, pero a continuación a las 12, pues será el espectáculo de Fuegos Artificiales, que como ya últimamente venimos acostumbrando, pues tendrá, como digo, lugar a partir de las 12 de la noche del domingo. Porque habían desaparecido de la forma de terminar con el programa, pero desde hace unos años ya se volvió a recuperar y... Esto es como todo, Antonio, vienen las épocas de vaca flaca y hay que intentar recortar por un lado y por otro. Intentar recortar de lo que realmente no es imprescindible y, bueno, se ha hecho un esfuerzo de nuevo para volver a retomar eso que venía ya resultando como una costumbre, ¿no? De poner el colofón a la feria con un espectáculo de artificio y nada, así va a ser este año. Bueno, pues queda la recta final, queda disfrutar, queda, bueno, mucho trabajo también. No te lo quería decir así, pero todavía queda trabajo. Pero dímelo, dímelo. Pero queda trabajo, hay que concienciarse. Van a ganar la farmacia estos días con nosotros y eso, para aguantar los dolores de cabeza y todo el jaleo. Esto es lo bueno, que aquí no paramos. Aquí estamos a full con la feria. Estamos ahora mismo metidos hasta aquí, de Sevillana, rebujitos y demás, pero a partir del lunes ya empezamos a organizar las ferias del año que viene, pero además con una cabalgata de reyes. Claro, pero hay que pensar ya en las navidades. Con unas navidades por delante, con un carnaval, porque aquí no se puede, no podemos esperar a que termine una festividad para meternos en la otra, porque si no ya vamos tarde. Y en mi caso, el que me conozca sabe por qué digo esto, pero me gusta preparar las cosas con mucho tiempo, con mucha estelación, porque ya a última hora llegarán los imprevistos de siempre. Pero si se tiene ya más o menos todo planteado con tiempo, es mucho más fácil. Entonces ya te digo, cuando se escuche el último cohete, empezaremos, seguiremos trabajando con las demás festividades, claro. A otra cosa. Sobre todo la navidad también es muy intensa en Arco y este año ya estamos escuchando por ahí que puede haber novedades incluso en la cabalgata. No sabemos, o sea, habrá que esperar un poco. O no, o Juan Ralo mejor ya tiene claro... No, no, hay intención de que pueda pegarse un cambio a la cabalgata. Ya se está trabajando con los servicios de seguridad, con la policía, guardia civil, protección civil. Se está trabajando en torno a una idea que ya cuando lo tengamos completamente cocinado y esté fraguado, pues lo comentaremos seguramente a vosotros los medios para que se le dé difusión. Pero bueno, esto es así, ya como te decía, hace casi un mes estuvimos en Puente Genil con la empresa de iluminación que tiene el servicio para elegir el alumbrado de Navidad. Y ya incluso se han puesto la fase para elegir el alumbrado de la Navidad siguiente, de la Navidad de 2020. Así que por eso te digo que aquí no se para, aquí no se puede parar. En manga corta. En manga corta, tiene más mérito. Tiene más mérito, más complicado. Y del carnaval no sé, no sé, porque... Carnaval igualmente. Podemos tener un delegado carnavalero. Sí, bueno, la verdad que soy un delegado de fiesta, yo creo que me pusieron de fiesta porque me gustan todas las fiestas. No te voy a engañar. Pero este año tiempo de falla... No, este año no. Este año tocan otras obligaciones, tocan otros quehaceres. Es que aquí donde ven al delegado tiene algunas finales y premios en su espalda con el coro de Luis Rivero. Sí, exactamente. Este año, ya hace un par de semanas me habló Luis precisamente y me llamaba para decirme que efectivamente él sabía que este año no podía contar contigo. Este año no contaba contigo. Pero bueno, como te digo, estamos ya metidos en otras faenas, otros trabajos, que me van a quitar un poco de mi vida personal. Pero bueno, esto se sabía y aquí estamos al 100% con la causa que nos implica ahora. Bueno, hay que buscar un huequecito para la familia o por lo menos para descansar. Muchas gracias por acompañarnos, Juanra. Que vaya bien el resto de la feria, que no haya muchos aleos. La grandeza del directo, viene la gente a saludar. Pues muy bien, que nosotros estamos encantados de que saludéis y esta tele es de todos. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Un placer recibirte y que te mejores, que puedas descansar algo, por lo menos para afrontar esta recta final de la feria. Ya vamos allá los dos días o el día y medio de feria que nos queda, intentando que el cuerpo aguante. Y ya el lunes que es de resaca lo utilizaremos para eso, para descansar y para ponernos las pilas porque, como te digo, todo sigue. Y hay que estar al 100%. Al pie del Cayú. Pues muchas gracias. Ayer destacaba el alcalde que estás haciendo una buena labor aquí en estos asientos, que no te habrá dado tiempo de verlo. Pero lo decía, que eras una persona muy trabajadora. Así que el jefe está contento. Bueno, eso es importante. Que hay que cobrar, ¿eh? El cholo está contento. Hay que cobrar, que como no esté contento… Muchas gracias. Nada. Vamos a continuar más protagonistas aquí en el recinto ferial con Carmen Durán. Bueno, pues volvemos aquí en la Feria de Arcos y estamos ahora mismo en la puerta de la caseta de la Peña Otaurina Emilio Oliva. Y bueno, me he encontrado aquí a una familia que estaba pasándoselo bien hoy en feria y resulta que ella viene de Valencia. Es natural de Valencia. Valencia. De Valencia. Valencia. ¿Y cómo se llama usted? Yo creo que me han dicho que por aquí… Pepa. Se llama Pepa. Dice que lleva cinco años viviendo… Viviendo aquí en el Santiscal. Y bueno, Pepa, mi pregunta, ¿qué le ha hecho a usted, siendo de Valencia, quedarse en Arco de la Frontera? Pues me he quedado aquí porque resulta que mi hija, la pequeña, está casada con un bombero. Y entonces me he comprado una casa, bueno, una casa de mi hija, vivo. Es verdad, Pepa, es verdad que las familias tiran, tiran y los hijos muchísimo más. Bueno, yo veo compañero que viene, está muy, muy, muy bien. ¿Cuál está el niño? ¿Cuál está el niño? Está muy bien acompañada por dos princesas. A ver, ¿cómo se llaman las princesas? Yo me llamo Lola. ¿Lola? ¿Y cuántos años tiene Lola? Diez. Diez. ¿Y por aquí cómo se llama la pequeñina? Diana. ¿Y cuántos años tiene, Diana? Esos son cuatro, cuatro añitos. Bueno, bueno, bueno. Y bueno, Pepa, la pregunta es, ¿vamos a estar aquí en feria hasta el domingo o no aguantamos? No, yo sí que aguanto. Sí. Aunque soy mayor, pero aguanto. Sí. Yo aguanto. Como en Valencia, en las fallas, tú no has ido nunca a las fallas. No he tenido yo el gusto de ir, Pepa. Tienes que ir. Pero ya, me está invitando usted, yo voy. Vale. Yo voy. Yo aguanto también. Me dice Pepa que hoy no venía ella muy acorde para la entrevista. Y yo le estoy diciendo de que Pepa viene hoy ese a un pincel. No, pero debía de haber venido vestida de... Ah, de gitana, de traje de gitana. El año que viene, si Dios quiere, si vivo, voy a venir. Y digo yo, ha venido usted años a través de... Sí, sí. Entonces no lo hemos perdido nosotros, ¿eh? Sí. El año pasado también me hicieron la entrevista. Pero no fue usted. Fue otra chica. ¿Otra chica? Del Santiscal también. Ajá. Y bien entonces, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues yo quiero verla aquí hasta el domingo. ¿Viene cómoda usted o no viene cómoda? Bueno, 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 con su uña pintada y todo. Viene muy, 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 muy impresionada. Bueno, con muchísimas gracias, Pepa. Quiero verla otro año más por la feria. Me acompaña de la familia, por supuesto, ¿vale? Venga, pues. Muchísimas gracias. Paso a mi compañero Antonio. Bueno, pues ahí lo tienen. Carmen con protagonistas en este recinto ferial. Si la ven por ahí, pues se pueden acercar tranquilamente a ella, echar un buen ratito de charla. Ella no es tan seria como un servidor. Es una persona alegre con la que se puede echar un muy buen ratito. Yo sí, el de los informativos es el que, bueno, va a la parte más seriosa de la tele. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Alguien la tiene que hacer. Hoy vamos a tener una invitadora que creo que de fútbol esta semana no hablamos. Bueno, yo espero poder hablar esta noche de fútbol con mi Atleti. Pero con el Betis es más complicado. Juan Navas, presidente de la Peña Bética. Yo le voy a pedir que tome este micrófono. Una Peña Bética que este año cumple 25 años en el Real. No la habéis podido celebrar con una victoria. Ha caído ahí una manita en un partido raro, ¿eh? Porque mucha igualdad, pero cayeron cinco. Sí, sí, adelante. Pues nada, la victoria fue el miércoles. Que fue el día de la inauguración de la caseta. Y este año, esta semana el fútbol da igual. Viva Arbetti más que pierda, ya está. Mejor no lo pudimos celebrar. Lo dejamos ahí, en un Viva Arbetti más que pierda, ya está. Que para eso es de nuestro equipo de aquí. Exacto. Porque además es que le pasa. A mí por lo menos me pasa. Aunque yo sea del Atleti, Arbetti tira. El Viva Arbetti le tiene uno su cariño. No es un equipo del que te va a alegrar porque mierda, ni mucho menos. Yo siempre he optado, bueno, desde pequeñito, por el Viva Arbetti, que no es de Arco, bueno, pero es de Andalucía. Y estos colores, tanto Andalucía y el Viva Arbetti, que son los colores similares, iguales, pues siempre hemos estado ahí. Y la verdad que el sentimiento lo tenemos y eso hay que llevarlo hasta el final. Hasta el final. 25 años en el Real, ¿no es fácil? En 25 años cumple la peña y cumple la caseta también. O sea que la pusiste desde el primer año. El primer año, sí. La peña constituyó en mayo y en septiembre ya estaba la caseta montada. Quiere decir que consecutivamente, todos los años, hemos montado sin fallar uno. Muy difícil, ¿eh? Es complicado, complicado. Eso es complicado. Es complicado porque... Yo siempre digo, de todas las casetas que hay aquí montadas, todos los años, algunas han dejado de montar, han vuelto, pero consecutivamente 25 años es muy difícil en una peña de fútbol. Y más del Viva Arbetti, que no es de Arco. Hombre, yo incluso el Arco, que me gustaría que la tuviese. Pues sí. Pero ahí estamos y esperemos que estén muchos años más. Claro que sí, que duda cabe. Además, bueno, esto es como todo. Esto pasa de padres a hijos. Porque a ti tu niña también te ha salido futbolera, bética, o sea que... Y más, aparte del periodismo, la televisión que ella tiene ya, también es del Betis desde pequeñita. Así que acompaña al padre en los sentimientos también. Y alguna otra vez también allá a La Palmera, seguro que os echáis un ratito juntos en el estadio. Porque una ventaja que tiene de ser del Betis es que lo tenemos a una horita de camino. Exacto. Una horita. Para que eso siempre es bueno. Sí, nosotros vamos por temporada vamos tres o cuatro veces al año en la temporada en un autobús. 60, 70, hay veces que no caben en el autobús y vamos coches suertos. Algunos coches más. Pero la verdad que sí, tenemos una peña muy contentos. Los 25 años que llevamos hemos tenido hasta 400 y pico de socios. Ahora mismo estamos en 110. Pero analiza o te entera, ve qué peña hay que tenga 110 socios activos, que pagan y que estén con la peña. Y nosotros cumplimos los 25 años y teníamos 200 personas cenando esa noche en la caseta. 200 personas, el aforo completo. A tope, a tope, a tope. Vamos a hablar de la caseta, pero nombramos y yo aprovecho para mandarle un saludo a Isma Nava, compañera de profesión que, bueno, podemos decir ya pocas cosas a día de hoy de ella. Porque una persona que ama la profesión, que yo la he visto de niña cuando algunos estábamos ahí ya liados con los ordenadores y aparecía con una fuerza rompedora. Y que mostraba que esto le tiraba mucho y terminó, bueno, pues, bueno, terminó, está empezando, como quien dice, ¿no? Pero ya ha hecho cosas muy importantes en medios regionales y nacionales que la demandan. Y que me consta que incluso tiene por ahí algunos proyectos en mente que ojalá le salgan porque los merece Isma. Pero bueno, la niña está pegando, ¿no? Sí. Te vas a tener que acostumbrar, antes era Isma la niña de Juan y ahora es Juan el padre de Isma. Ahí está. Hombre, la verdad que sí, muy contento porque a ella desde pequeñita le gustaba mucho la cámara, el micrófono. Y entonces, pues, ella, la verdad que vale. No porque sea su padre. Sí, no, no, es algo indudable. No, pero a mí me lo dice todo el mundo. Es que vale. Todo el mundo. Y ella ahora tiene un mesecito ahí que está esperando, que le han dicho que espere ganar su, bueno, pues, esa, su mesecito de vacaciones. Que lo necesita porque esta producción. No te preocupes que tú vales y tú vas a estar trabajando ya mismo. La verdad que sí, que tiene una valía que, bueno, está feo que lo digamos nosotros, su padre y la gente que, en cierta forma, también le tenemos cariño, la hemos visto empezar. Pero bueno, si es que la niña lo tiene, ¿para qué vamos a abortarlo? Claro, claro, claro. No, Juan, es que es complicado. A mí toda la gente de Arco me dice, ¿tu niña dónde está ahora? Es que no la vemos en Canal Sur, le digo, está de vacaciones. De vacaciones. Porque la S&B no tiene mucho fan, mucha seguidora, ¿verdad? Porque ella ha estado en Telecinco, en La Sesta, tiene un currículo amplio. Y el tiempo que ha estado en Canal Sur, que estuvo antes, ha vuelto. Y ahora, pues, bueno, en las circunstancias, tú sabes lo que es esto. Pero yo creo que lo más importante de ella, o lo que yo más le destaco, es que ponen la misma pasión, el mismo trabajo, el mismo esfuerzo y ganas, esté donde esté. Y eso es muy importante. Porque al final, sí, puedes estar en Telecinco, puedes estar en La Sesta, puedes estar en un regional o puedes estar en un comarcal. Pero si al final le ponen la pasión, las ganas, eso es lo que cuenta. Porque para nosotros son tan importantes los espectadores de aquí, como que te puedan estar viendo en todo el país. Y creo que ella es algo que se la ha visto en toda su trayectoria, que tiene la misma pasión cuando trabajaba en lo comarcal que cuando trabaja en lo nacional. Y eso al final se transmite en la campaña. Claro que sí. La verdad que sí, estamos muy orgullosos de ella. Ha tenido sus 8 o 10 años de carrera, que tiene turismo y periodismo. Y estamos muy orgullosos porque ella vale. Yo me acuerdo que ella de pequeñita estaba yo trabajando en Ceuta. Estaba allí de encargado en una empresa. Y recuerdo que le traje, porque ella lo que quería era un grupo de micrófonos y cosas. Y tenía 5 o 6 añitos. Y eso no me servía. Y ella, se montaba ella con sus micrófonos, dos historias. Y la verdad que sí, que le ha gustado desde pequeñita. Acabo de ver cómo se ha llevado a mi niña, ¿no? Vamos, vamos olvidando de… A ver el Atleti esta noche, a ver si mañana no tengo que decir que no me acuerdo de que el Atleti ha jugado. A ver… Pero bueno, vamos a verlo. A ver, porque a Noce lo pasamos mal, ¿eh? Nos metieron 5 goles. El anterior disfrutamos el miércoles, pero hoy a Noce llegó ya el relá de la mala suerte. Con lo bien que lo está haciendo el Beti últimamente, que es verdad que está creciendo de una forma… Hombre, yo veo que tanto el Beti como los demás equipos todavía estamos empezando. Tú sabes la diferencia que hay de puntos desde el 8, el 9, el 10, hasta el primero. 3, 4 puntos. A mí me gustan las ligas así, a ver si… Sí, sí, no con tantas diferencias de puntos. Claro, es un rodaje y el Beti que vuelva a ser Eurobeti, que lo tengamos ahí, siempre que lo tengamos ahí. Que no se pierda el norte, que no se hagan cosas que no se deben, pero está sacando niños muy buenos, empieza a hacer un buen escaparate, un sitio donde futbolistas saben que pueden conseguir una buena proyección y eso al final… La verdad que sí que tiene que hacer mejor papel del que está haciendo ahora mismo, porque el Beti ahora mismo está calificado y además reconocido es el cuarto en España en afición y en campo. Eso que no nos lo quite nadie. Así que esperemos que tengamos o tenemos que estar en el sitio que nos corresponde. Claro que sí. En cuanto a lo de la caseta, me decías, muchos jaleos, muchos… ¿Cómo es eso de montar una caseta? ¿Cómo lo organizáis? ¿Cómo preparáis? Porque es verdad que en los últimos años ya sí que se acude para el servicio de restauración a un catering, que entiendo que eso ayuda un poco, pero todo lo demás va de vuestra cuenta, ¿no? El esfuerzo de montarla, de prepararla, de decorarla… Hombre, eso es un trabajo que lleva, conlleva desde dos semanas antes en el montaje, que hombre, que es el catering en el quedo, pero nosotros tenemos que estar pendiente del montaje, aunque económicamente lo paga el casetero, porque para eso el catering es el que se lleva el dinero, pero nosotros también tenemos nuestro beneficio sobre el catering, y entonces pues la tenemos que decorar para que el socio vea una caseta, y nuestra caseta no es una discoteca, es una caseta de feria, andaluza, con sus colores, aparte de herméticos, colores y macetas… ¿Y tú estuviste de la otra noche bailando? Hombre, claro, claro que sí. Yo bailaba menos, mi niña más, pero… Bueno, pero… ¿y el ambiente que hay? Bueno, ahora mismo yo me he venido, que hay dos autistas a buscarme, y está lleno, y yo allí hablando con uno con otro, porque el ser presidente trae eso, y le digo, bueno, venga, en media hora, pues vale, en media hora voy para allá, pero está lleno a tope, y tenemos 200 comidas, 200 comensales, todos los días. Y de comera a echar un ratito bailando, y de comera a bailar… Porque siempre tenéis actuaciones también en directo, y en el público también, ¿no? Sí, exacto, el miércoles tuvimos… ¿cómo se llama? Flamenqueando, ¿no? Lo tuvimos el miércoles, aparte que tenemos el DJ, que es de Setení de la bodega, que se lleva ya 10 años con nosotros. Entonces, a lo que tú me preguntabas del catering y tal, pues bueno, este hombre también lleva 10 años con nosotros, que es una garantía, porque esa persona, ese catering que viene, si tú, todos los años, tienes el mismo, y repite, y repite, y repite, y luego las comandas que hay para comer, me repiten casi todos los años, casi siempre las mismas, por algo será. Entonces, hay calidad, hay precios, y de verdad que estamos muy contentos con todo. Como estamos en directo, o sea, yo no me canso de repetirlo, y miro el móvil incluso para decir la hora, 7 y 20 de la tarde, no van a ver este reportaje el miércoles después de la feria, el jueves después de la feria, la semana que viene, cualquier día, lo pueden ver, pero repetición. Pero ahora mismo lo están viendo en directo. Bueno, pues cuando tenemos a alguien, que en este caso tiene una caseta, pues puede hacer una invitación a que paséis por la caseta desde esta misma noche, o sea, no le podemos contar lo que hay el jueves que viene, y dice, bueno, pues el año que viene ya iré. O sea, que podemos animar a los espectadores a que pasen por allí un buen ratito, porque, aunque es una caseta, yo digo, particular, entre comillas, porque la monta un grupo que se une para este fin, pero es totalmente abierta, totalmente abierta, no hay ningún tipo de restricción, puede entrar cualquiera a echar un buen ratito con vosotros. La verdad que sí, siempre ha sido libre, ya la gente ya de un año y otro, y otro, y otro, y otro, hasta 25, pues sabe que la caseta no es particular, es abierta a todo el mundo. Que está llena y no se cabe, entonces no se puede entrar, pero después siempre es libre. Te repito lo del catering, que es hermano Girardi, de Argonada, de Montellano, perdón, y el DJ es el gallo de Sedení de la Bodega, que es un tío extraordinario. Es que cuando ese tío empieza a pegar y zumbido, como yo digo, y a cantar allí, bueno, él no canta, sino la música, pero también hace algo, y es que pone la caseta a tope, la pone a tope, ahora mismo está a tope. Anima, anima, ¿no? Anima mucho, y todos los días está a tope. La verdad que estamos muy contentos. Ya seguimos para el año que viene, que ya estamos hablando, y otro vez los mismos. Ajá. Pues nada, animamos a todo el mundo. Puede encontrar la caseta de la Peñabética, no tiene mucha pérdida, está muy bien ubicada, en un sitio muy bueno, viene de los cacharritos de los niños, y te la encuentras ahí muy pronto para echar el ratito, y la verdad que está en una zona, pues que se caracteriza por ser una zona muy familiar, de mucho movimiento, y una unión entre la zona de la juventud y la zona de los niños más familiar. O sea que ahí pueden acercarse, y los precios están bastante bien para habituales en la feria, no es algo prohibitivo. Puede uno hacer una excepción en estos días, así que animamos a todo el mundo a que se pase por allí, ¿no, Juan? Sí, sí. Y a los béticos del universo y de la Sierra de Cádiz. Y a los béticos del universo de Cádiz. Que hay que unirse a la peña, que hay que unirse a la peña. La verdad que si yo invito a todo el mundo, hoy es sábado, él sabe a todo el mundo que el sábado, hoy es el día que baja la gente, que mañana no hay que trabajar, y lo comprendo. Pero mientras quepa un alfilé en la peña, que entren para adentro, que apriete, que estamos para todo el público de Arco y todos los béticos. Claro que sí. Y viva el Betiman que pierda, hombre. Y viva el Betiman que pierda. Que eso lo llevamos aquí en el corazón. Pero que no pierda mucho también. Pero que no pierda mucho tampoco. Viva el Betiman que pierda, pero que no pierda mucho. Que se sufre, que se sufre. Bueno, el Betiman siempre ha sido un sufrimiento. Claro, sí. El Betiman siempre ha sido un sufrimiento. Sí, eso es lo que nos engancha. Y nos da dos alegrías y cuatro palitos en la espalda. Pero vamos. Bueno, ahora todo viene bueno. Ahí estamos los béticos para aguantarlos. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos. Nada. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a hacer una pausa para la publicidad. Y a la vuelta rematamos ya este directo de feria, que los compañeros también se tienen que ir a trabajar. Ya saben que hoy les dije que se fueran a su casa libre totalmente. Y nada, que apuestan por seguir llevando la feria a sus hogares. Y aquí estamos. Así que a ver lo que el cuerpo aguanta, que ya estamos bastante cansados. Vamos a hacer esa pausa para la publicidad. Y a la vuelta continuamos. Vamos a hacer esa pausa. Que la llevamos a casa, pa' que la vea. Pa' que la vea, desde tu casa, toda la feria. Porque en la sierra de Caín, nos vemos pa' la feria. Pa' que la vea.